Hola comunidad BCN, el día de hoy queremos recordarles sobre el emocionante sorteo que tenemos de este auto para premiar su ahorro. Además es importante que sepan que sus depósitos y sus acreditaciones son la llave principal para poder participar en este sorteo de este auto donde lo podrás llevar a tu hogar. Recuerda que hemos enviado 3 posts que contienen toda la información necesaria, donde y cuando se realizará el sorteo, los requisitos para ganar los cupones y los requisitos que debes cumplir al momento del sorteo, todo está detallado para ustedes. Puedes revisarlo también en la página web www.bancocopnacional.com No olviden que para abrir una cuenta de ahorros y explorar las ventajas de nuestras pólizas a plazo, pueden acercarse a cualquiera de nuestras oficinas, inclusive los sábados. Ya quedó menos tiempo para conocer al ganador de este fabuloso auto que Banco Com Nacional tiene para ti. Te deseamos toda la suerte del mundo y recuerda que en Banco Com Nacional, tus metas nos unen. ¡Gracias!